Va Neymar, jotea al horizonte, mira McFarlane, mira la barrera, golpea a Neymar... ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Ve Neymar Jr! Era la gran oportunidad, la primera que había creado, que iba a crear Brasil en todo el partido. Se le hicieron a Neymar, se la pidió Neymar, la golpeó Neymar. De esa manera que están viendo, y ha conseguido un golazo para abrir el marcador de este partido de preparación de la brasileña. ¡Golazo de Neymar! ¡Gol, magnífico! Gol 200 de Neymar, si llegará a los 1000 de Pelé lo veremos, pero no va a ser fácil, pero ya lleva 200, que no está mal. Gol 200, digo, de Neymar en su carrera. Y bueno, gran golpeo, Neymar provocó la falta y Neymar, yo decía que Brasil no está jugando nada bien. No está jugando incluso bastante regular, pero que al final tiene dos... ¡Y la vendilo! ¡Vadilo, manamano! ¡Meteu tras pernas, dio una caneta, bateu, cruza! ¡Golazo! 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 Tenemos al futbolista del Inter que está ubicado ya, ahí está Neymar, anuncia la cartulina amarilla que le sacaron, buen balón para Julio. ¡Hulk! ¡El tercero de Brasil! ¡Gol de Julio que lo celebra con bailecito! Ese es el balón de David Luiz, el taconazo fantástico de Neymar y la definición con el exterior de Hulk, muy pero que muy buena. Jugada de orfebrería de Brasil, 3-0. Bueno, remata muy bien Julio, el balón en carrera le cae a la izquierda, pero lo de Neymar, Neymar es otra cosa, o sea, el pase de tacón que da Neymar, ese... Con Maxwell, ahora sí está haciendo un paseo de Brasil. Sí, tiene los cuatro defensas suplentes ahora mismo, Brasil. ¡Ojo que va Neymar! ¡Ojo que va Neymar! Lleva el apoyo de Maxwell, deja solo a Maxwell, el balón picado llega a William... ¡Gol! ¡Gol! De William, el cuarto de Brasil, bailecito del jugador del Chelsea con Neymar y otra maravilla del 10 de la Canarilla. Lo de Neymar, verdaderamente es una barbaridad, o sea, todo lo que está haciendo hoy el recital que está dejando Neymar, ya seguramente mucha gente está pensando, ¿es Panamá? Sí, es Panamá, es verdad que es Panamá, pero el nivel futbolístico de Neymar es que es realmente descomunal. Bueno, la jugada magnífica de Neymar, llegando Maxwell, como yo decía, laterales que llegan una y otra vez en Brasil, esa es la clave. Una de las claves de este equipo y luego ya el pase, digamos que Maxwell tira el pase a la zona donde hay tres brasileños y alguno le caerá, le cae a William. Y poco a poco la goleada lógica se va completando una segunda parte en la que Panamá es un jugador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.